Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Gaby. Muchas, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias por estar aquí en este súper caluroso día. Una disculpa anticipada por estas macro vacaciones que me tomé de videos. Y es que mi rutina no me permitió grabar. No me clave en eso. Me dediqué a mi familia a descansar la mente un poquitito. Entonces ya estamos de vuelta con toda la energía y con mucho, mucho, mucho calor. Y pues bueno, no nos extendemos y empecemos con el video. En este día quiero compartirles de tres fragancias súper económicas que tienen que probar. Sí o sí. Probablemente no sean como que las más accesibles en todos los países. Pero vale la pena cada centavo invertido en estas fragancias. Son fragancias súper económicas de no más de 25 dólares. Así que son como 500 pesos mexicanos, a prox. Es un muy buen precio para fragancias de esta calidad, de este aroma tan bonito. El performance de antemano, les digo, obviamente no es el de un eau de parfum carísimo que cuesta los chorro mil pesos y que te dura 12 horas. No, tienen una fragancia de ligera a moderada bastante buena. Sobre todo ahorita que está haciendo calor. Digo, dura un poquito, pero creo que cualquier perfume dura muy poquito con este clima. Pero aún así creo que por el costo-beneficio súper, súper valen la pena. ¿Quieres saber cuáles son? Quédense, que empezamos. La primera fragancia con la que quiero comenzar es esta fragancia de la línea de The Mix Bar. Esta línea la puedes encontrar en su página web. Las venden en tiendas como Target. No estoy segura si en Walmart venden. Pero son una chulada. Son fragancias como ligeras, como del diario. Cuestan aproximadamente 20 dólares el frasquito de 50 mililitros que se supone que es un eau de parfum. De antemano, les digo, no tiene el desempeño de un eau de parfum, pero lo valen. Valen la pena. Todos los aromas que tienen son preciosos. Estoy segura que te va a encantar al menos uno de esa línea. Y mi favorito para ahorita con el clima caluroso que estamos es este Sparkling Hibiscus de The Mix Bar. Este perfume es una preciosidad. No sé si en cámara se aprecia. Es de un color rosado, de un rosado mate, súper bonito. Este perfume, este perfume lo van a mash. Este perfume, si te gustan perfumes como The Lina, Very Good Girl, Angel Nova. De ese estilo como girly, pero frutal, pero acidito, con muchas rosas. Este perfume te va a encantar. Este perfume, para mí, es una limonada con jamaica. O un agua de jamaica con mucho limón y hielo. Súper refrescante. Dulcecita. Tiene un parte así como burbujeante. Pero no deja de ser dulce, refrescante, fría. La sientes en la piel y sientes que te refresca. Una preciosidad. En estos días de calor, este es un must. Va conmigo a todas partes. Lo he hecho a mi bolsa. Es muy resistente. Y les digo que era muy resistente porque ya tuve dos accidentes con ella. Y se me cayó. Y no le pasó nada. Ni siquiera, ni siquiera se astilló el frasco. Lo cual agradezco un montón. Generalmente la transporto en su cajita. Pero pues en esta ocasión a mí se me chispoteó dos veces en el mismo día. Y no le pasó nada. Agradezco que haya sido este frasco. Y de todas maneras, nada le pasó. Súper dulce. Femenina. Refrescante. Les digo, con esa sensación como fresca, burbujeante. Divina. Sé que les va a encantar. Pruébenlo. Me cuentan. Si te digo, te gustan esas fragancias como del tipo de Angel Nova. Tienen mucho parecido. No es un dupe. Pero tienen mucho, mucho parecido. Tienen como el mismo estilo. Y simplemente me encanta. Por 20 dólares. Este me costó 19.99 más tax. Así que súper, súper vale la pena. Sparkling High Discus de The Mix Bar. Es el número 7. Mi segunda fragancia no es tan veranera. Pero aprovecho los días en que mi marido sale de casa para ir a la oficina. Y aprovecharlo porque el aroma para él no es muy agradable. Y es bastante intenso. Es un perfumito de la marca de Dozier. O de la línea de Dozier. Que se llama Embry Saffron. Es este pequeñín de aquí. Este frasquito también es de 50 mililitros. El frasco de esta línea en particular me gusta. Tienen una tapa magnética. Muy coqueta. Mi único pero con el frasco es que la etiqueta tiene burbujas. Y uno que es medio compulsivo me da como mucho toque. Si me ven las mamás ahorita con el tema de forrar libros para los niños. Eso de dejar burbujas cuando pegas el plástico a los libros me puede volver loca. Entonces esta etiqueta tiene esa peculiaridad. No creo que en la cámara se alcance a percibir. Pero si le hacen unas burbujitas que a mí en lo personal me dan como... Tengo ganas de quitársela. Pero en general el frasco está muy bonito. De muy buena calidad. Son fragancias de inspiraciones. En este canal casi no hablamos de inspiraciones. Y es porque aquí donde yo vivo solo conozco los perfumes de Freyche. Yo no he tenido muy buena experiencia con ellos. Se los he platicado. Entonces por esa razón yo no compro. Yo no compro... Inspiraciones. Sin embargo he probado muchas. Algunas me gustan. Otras no. Esta fragancia llegó a mí por un regalito de mi vida Minerva. Y me encantó. Esta fragancia es una inspiración del famoso y aclamado Baccarat Rouge 540. Que tengo también reseña en el canal. Y es una fragancia que a mí en lo personal me gustó. Pero que no fijó en mi piel. Digamos los componentes o la fórmula de esa fragancia en mi piel no lía a nada. Entonces es un perfume carísimo. Como para que no huela a nada. Lo dejé de lado. Mi Dicant se terminó y se acabó. Y yo me quedé con perfumes con la misma vibra como Burberry Hair. Como Instant Crush. Hasta que llegó a mí este Embery Saffron de Dosier. Es una muy buena inspiración de la fragancia de Baccarat Rouge. Vamos a atomizarlo por acá en una servilleta. Porque les digo esta fragancia a mi esposo no le gusta mucho. Entonces voy a llenar toda la casa este olor y no le va a gustar. Esta fragancia es una de las mejores inspiraciones que yo he probado de Baccarat Rouge. Y es que conserva el aroma pero tiene mucha más potencia en mí, en mi piel, que el original. Increíble porque esta fragancia creo que cuesta de 20, 25 dólares. No estoy segura cuánto esté ahorita en el sitio web. Pero es una muy, muy buena fragancia. Huele mucho a zafrán. Huele mucho a cedro. Tiene un toquecito de cedro muy lindo que no recuerdo haber olido en Baccarat Rouge. Pero también tiene tiempo que lo probé y tiene tiempo que hice la reseña. Sinceramente no recuerdo al 100% el aroma. Pero se parecen un montón. Tiene un poco de cuerpo más cremosito, más tirado hacia el blueberry hair. Pero conservando esa salida de azafrán súper bonita. Duele un montón. Y ámbar. Súper endulzadito con ámbar. Es muy bonito. Así, digamos, en orden de aparición, las notas es azafrán, ámbar, una base de cedro. Precioso. Te da súper, súper la impresión del Baccarat Rouge. Sin lugar a dudas, este perfume huele muchísimo. Hice un dicant para una amiguita y solo lo vacía en el frasquito, así poquito a poquito. Según yo, no derrame ninguna gota. Según yo, no hice un cochinero. Pero mi casa entera olió a Baccarat Rouge por mucho tiempo. Es un perfume que perdura bastante. Perdura bastante en piel, sobre todo porque se utiliza en este clima como más otoñal, un poquito más fresco. Ahorita que hace calor, yo lo siento muy pesado porque es mucho ámbar para el calor que yo siento. Pero pues si te gustan las fragancias de este tipo a cualquier momento del año, va. Es una súper fragancia. La fragancia se parece muchísimo, de verdad. No tiene el cuerpo cremoso a fresas dulces de Burberry Hair. No tiene la parte tan amaderada e intensa que tiene Instant Crush. Por eso yo siento que es todavía más parecido. Y es una fragancia muy bonita. Entonces, en lugar de gastar los cientos de dólares que cuesta Baccarat Rouge, invierte 20 en este. Pruébalo y me dices qué tal te fue. Sé que por ser una inspiración, es probable que no sea el 100% idéntico. Es normal, no están replicando la fragancia exacta o nunca lo logran al 100%, no tienen los mismos ingredientes. Pero la verdad es que es una muy buena impresión. Y les digo, en cuestión de costo-beneficio, súper, súper vale la pena. Para las narices como muy exigentes o que adoran Baccarat Rouge y lo conocen de Fuafá, probablemente esta fragancia pues ni siquiera la necesiten. Si ya tienes Baccarat Rouge, no tienes por qué adquirir un contratipo de este tipo, pero para todos los demás que no podemos costear Baccarat Rouge, es una muy, muy buena opción. Mi tercera fragancia salió en uno de mis favoritos de mi top de Pacifica, que también ya les hice video, por aquí se los dejo. Este perfume lo amé y ahorita que está haciendo calor, es una preciosidad. Es el Sunrise Moon de la línea de los Moons de Pacifica. Este perfume, este perfume es precioso. Es un perfume frutal. Vamos a ponerlo por aquí. Me puse un montón, así que mejor le soplo. Tiene una apertura de un durazno súper maduro, súper jugoso, aterciopeladito. En su punto, así listísimo para comer esos que muerdes y se te chorrea el jugo de ese tipo de duraznos. Un poquitín de cítricos, pero a mí este perfume, cuando me lo coloco, me da la impresión a unas gomitas que son unos aros, como unos aritos salvavidas de durazno, que son como semi-sour, como son semi-aciditos. Si no malo recuerdo, hay una presentación de aros de manzana verde y de durazno. Por aquí les pongo una foto. Son muy, muy populares esas gomitas. Yo las recuerdo mucho de mi infancia. Cuando íbamos al cine, mi mamá me compraba esa bolsina. Huele mucho a ese estilo de durazno, como en gomita, como semi-artificial, muy dulcecito, pero con un punto semi-ácido que yo creo que le dan los cítricos. Y cuando va secando, esa sensación a gomitas no desaparece del todo, pero baja mucho. Se queda la oda del durazno y una base así como especiadita, muy, muy bonita. Que ahorita en verano da para ponértelo y ponértelo a las dos horas de nuevo y retocarlas a las tres horas y luego volvértelo a poner. Porque el tema del durazno jugoso está súper rico en este verano. Explota muy bonito en la piel y con el calor se desenvuelve súper. Además el frasco es una belleza, vean. Es un cuadrito bien coqueto en tono de rosita y enaranjado. Súper, súper bonito. Y de estos perfumes ya platiqué en un video anterior. Son perfumes 100% libres de cualidad animal y veganos. Y pues hagamos lo que podamos por el medio ambiente. De hecho estos perfumes inclusive son estos de tapa rosca. Bueno, esta cosa tiene una rosca. Los puedes abrir para que puedas reciclar tus botellas más fácilmente y pues el daño al ambiente sea menor. No tienen tapa. Entonces también en su proceso productivo le disminuyen a los materiales para contaminar un poquitito menos. Pero bueno, son perfumes preciosísimos. En general esta línea es muy bella. Esta en particular es de mis favoritos frutales. Yo no soy tan, tan, tan fan de las frutas y menos del durazno. Pero en esta fragancia tienen que probarlo. Es una chulada. Me encanta. Y pues bueno, esta ha sido mi selección. Además los he estado usando mucho ahorita en esta época de verano, en esta época de calorcito. Con excepción del de Amber and Zaffir. Que es mucho más dulcecito. Sí lo he usado un par de veces, pero no tanto. Y quería compartírselos porque la verdad son perfumes que creo que valen mucho, mucho. La pena. Si los conocen, me platican qué les han parecido. Déjenmelo en los comentarios. Si conocen algún otro de esta vibra también. O perfumes súper económicos. Que valen la pena lo que cuestan. Y que en costo de rendimiento lo valen. Me lo dejan en los comentarios para compartirlos con toda la comunidad. Y que tengan idea. Y no gastar más para oler bien. Muchísimas gracias por acompañarme. Y nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Bye.